hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en un precioso barrio turístico un barrio lleno de casas y edificios antiguos que se está reformando pero donde nadie quiere vivir estamos en santa cruz el casco antiguo de alicante aquí se encuentran broncas alcohol actos vandálicos consumo de sustancias y diferentes actos personales entre 23 o más personas también lo que es muy triste porque este barrio tiene una estética absolutamente única es un barrio pintoresco con casitas cuidadas con flores macetas bonitas pintadas en las escaleras por ello realmente cientos de personas y lo visitan al día y su imagen nocturna por desgracia vista mucho de lo que es su imagen diurna inocente con algunos parecitos cerrados pero que por la noche están abriendo y están a reventar de gente los vecinos de este barrio están absolutamente hartos de este problema aquí se practican como ya hemos comentado actos explícitos las sustancias vuelan inundan las calles y el botellón también es algo súper 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 habitual en las calles estrechas y empinadas del barrio además que es el barrio más antiguo de todo el alicante piden poner fin los vecinos las asociaciones piden poner fin a toda esta situación pero cuál es el problema realmente muchas de estas calles del casco antiguo son de acceso peatonal algunas de ellas las principales se comunican por la carretera donde sí que pueden pasar los vehículos policiales pero otras no por ese mismo motivo hay tanta gente que se esconde en estas calles que hacen ahí todo absolutamente todo y más lo que no se puede hacer en el centro de alicante que también es bastante famoso por su vida nocturna y cantidad de bares discotecas pubs lugares que están abiertos hasta las 6 7 8 9 de la mañana así que toda gente se viene aquí porque aquí por desgracia pueden hacer lo que les da la gana y la policía ni siquiera va a llegar o en el mejor de los casos llega pero para cuando haya llegado ya habrán desaparecido esto es uno de los edificios de la asociación de los vecinos de este barrio que sigue existiendo pero cada vez menos vecinos forman parte de ello y la mayoría de los vecinos que han hecho pues se han marchado se han marchado los que han podido los que han conseguido vender aquí su casa y se fueron a otros barrios donde la vida es algo mejor y por lo menos se puede vivir tranquilamente sin tener que dormir con la ansiedad o directamente no poder dormir siguen habiendo algunos vecinos aquí que están luchando por su barrio que están obligados ir a los médicos según sus propias palabras en medicarse contra la ansiedad contra la depresión medicamentos para mejorar el sueño por la noche con tapones en los oídos y constantemente teniendo que salir a la terraza o a la ventana y gritar y decir lo que piensan sobre todo lo que está pasando en sus calles durante el día sin embargo esta es la imagen que tenemos hay turistas en la mayoría de estas calles y son calles preciosas sobre todo la parte de arriba del casco antiguo son calles increíbles de muchas familias incluso con niños que vienen aquí a descubrirlo turistas de diferentes partes del mundo a disfrutar de las magníficas y nosotros también hemos venido para enseñaros lo porque no todo es malo para el turismo es un barrio increíble las calles son absolutamente únicas muchos dueños de las casas las cuidan muchísimo las pintan y así es como se pueden ver realmente es algo precioso y es una típica casa azul la llaman una casa prácticamente ideal para turismo para hacer unas fotos increíbles durante las vacaciones aquí en alicante pero en este barrio por la noche se destroza el mobiliario los bancos se rompen el mobiliario privado que tienen aquí algunos vecinos las macetas lo peor las macetas los ornamentos propios de la zona que en lo que invierte el dinero muchos de los vecinos la asociación en las baldosas típicas originales de algunas casas todo ello se rompe por los borrachos que están deambulando por las calles a las 4 a las 5 de la madrugada cuando todos los vecinos están durmiendo obviamente las vistas de este barrio al castillo de santa bárbara al mar mediterráneo al centro todo es increíble si no fuera por el problema principal de este lugar pero aún así hay muchas casas aquí a la venta justamente por este motivo porque según la zona donde esté hay vecinos que se están hartando y que están desapareciendo de este barrio hoy os voy a enseñar aquí en la pantalla cuánto cuesta aquí comprar una vivienda cuánto cuesta que el alquiler y os voy a comentar las zonas que pueden ser buenas todavía para vivir o dónde es mejor no meterse y también para qué sirve comprar aquí si no queréis vivir como tal en este barrio en total en este barrio hay más de 250 propiedades que se están vendiendo ahora mismo sólo en el portal de idealista y eso no es todo normalmente serán muchos más porque las inmobiliarias no lo publican todo en idealista pero sí en sus páginas web así que seguramente haya incluso más de 300 propiedades por aquí y van desde 129 mil 900 euros pero antes os quiero enseñar esto de aquí estas calles chiquititas mirad incluso hay cosas turísticas y hay frases interesantes que hay en diferentes rinconcitos de estas calles escondidas todas están la mayoría de ellas vaya están bien cuidadas las casas se renuevan se reforman constantemente y se quedan unas casitas tan bonitas como muchas de estas de aquí un apartamento lo más barato que hay de casi 130 mil euros de dos dormitorios y 39 metros cuadrados y este apartamento cuenta directamente con licencia turística ahora os voy a comentar todo lo demás que hay y después hablaremos sobre la licencia turística 149 mil 900 que son 150 mil vaya un apartamento de un dormitorio 35 metros cuadrados y también con licencia turística algunas calles de estas de hecho donde estamos bajando ahora mismo en algunas calles se puede hasta oler el olor a pis este olor nauseabundo sabéis que cuando se queda ahí es absolutamente increíble sobre todo este olor existe en las calles así que están bastante cerca de los diferentes negocios verdad incluso se puede encontrar un gato por aquí tirado tumbado un poquito alejándose del calor pero estas calles que están cerca de negocios es aquí donde muchos pues aprovechen para hacer sus necesidades sorprendentemente que no lo entiendo pero hay un olor bastante desagradable en muchas partes del casco antiguo lo que no debería de pasar pero sorpresa sorpresa está pasando vamos a seguir con el siguiente apartamento que es de tres dormitorios y 144 metros cuadrados y son 189 mil euros después ya tenemos más de 200.000 que son cuatro habitaciones 135 metros cuadrados y son 225 mil euros un ático de un dormitorio 42 metros cuadrados por 239 mil euros y las casas aquí en casas adosadas eso sí empiezan a haber de tres habitaciones 140 metros cuadrados con licencia turística atención una vez más por 249 mil euros esto es por lo que se vende la gente se quiere ir de aquí me encanta entre comillas es sarcasmo vale que las agencias inmobiliarias lo pintan todo bonito precioso y no te dicen por qué hay tantas casas vacías por qué se venden estas casas lo enmascaran hasta tal punto que realmente no te dicen solamente he recomendado para licencia turística para hacer un negocio de ellas para turismo que no es recomendable para vivir ahí porque no vas a poder aguantar no lo dicen que es lo peor no lo cuentan por ese mismo motivo también en nuestro negocio en nuestra consultoría emigrar con ana que a finales de agosto va a salir la página web pero ya tenéis el correo electrónico operativo que es este de aquí nosotros nos encargamos de buscaros una vivienda de contaros toda la realidad la verdad para que no os pase que venís a un barrio así pensando que es perfecto y realmente es un horror justo aquí al lado también se encuentra caritas y hay mucha gente que está esperando no voy a grabar obviamente por respeto pero también aquí es donde está para que lo sepáis por si os hace falta para que veáis que no miento mirad en una de las fachadas queremos dormir normal si hay tantos negocios justo mirad abajo tienen una bodega donde seguramente hacen catas y eso de vinos con picoteo pasa aquí la gente una cantidad de gente borracha también que no respetan no se enteran de que por la noche no se puede hacer ruido que hay gente que vive aquí alrededor es una situación insostenible para muchísimos vecinos por eso incluso nos nos enfada digámoslo suavemente nos enfada que hay agencias que están vendiendo la moto que es un sitio ideal para vivir que es todo tan perfecto el barrio más antiguo más auténtico venida que a vivir con los niños incluso y cuando la gente viene están atrapados porque no se pueden ir a ningún lado han invertido su dinero y van a tardar en venderlo porque nadie cada vez más y más gente sabe la verdad de este barrio hasta que nos cambie la cosa se quedan atrapada aquí y pues intentan hacerlo con licencia turística ganarse dinero de esa forma y poder irse a otro lado porque solamente para los turistas está bien no todo el barrio ojo no todo el barrio está tan mal para vivir hay zonas que sí que están bastante bien sobre todo por ejemplo la zona de la rambla de una de las zonas como calles principales que bajan hasta la playa hasta la explanada también la zona de la avenida alfonso el sabio junto con día moreo hay diferentes zonas que sí que están bien para vivir y lo veremos en los apartamentos de alquiler ahora os lo voy a enseñar que esta zona sí que no está mal para vivir vale entonces no todo el casco antiguo es así pero todas esas callecitas llenas de bares en el epicentro del casco antiguo es aquí donde no se puede estar tristemente y por ese mismo motivo también aquí es donde el alquiler es más un poquito más barato de lo habitual en alquiler he encontrado 46 propiedades sólo en idealista de acuerdo para que veáis el alcance cuando en otros barrios no hay ni 20 hay cositas contadas que se pueden encontrar aquí estudios hay desde 420 euros al mes vale en pleno centro supuestamente de alicante en pleno barrio pintoresco el mejor barrio como dicen algunos para vivir cuando realmente no es así 420 euros al mes tenéis un estudio de 49 metros cuadrados vale después ya los apartamentos suben en 780 este es el mínimo para los apartamentos 780 euros apartamento de dos habitaciones y 71 metros cuadrados de acuerdo también tenéis este apartamento por cierto está en una zona súper turística con ocio nocturno así que ojo 800 euros al mes apartamento de un dormitorio 55 metros cuadrados y este no está mal porque está en la rambla vale obviamente hay ruido también si hay mucho movimiento sí pero es como en el centro en cualquier zona céntrica en cualquier avenida no es tanto los borrachos hay muchas tiendas que cierran ahí sí que obviamente hay movimiento pero hay edificios que son bastante altos de ocho plantas donde sí que es algo más tranquilito y este está reformado completamente fijaros antes valía más dinero además otro ático duplex de dos plantas 990 euros al mes un dormitorio 62 metros cuadrados renovado un piso en la rambla este está bien porque está en el centro en como una esquinita de donde se ve el mercado central el castillo están los bomberos al lado está más alejado y no está tan tan dependiente de ese ruido no hay tanto malestar tanto rudo en las calles como en otras zonas del casco antiguo 1200 euros al mes vale tres dormitorios y 164 metros cuadrados así que en la zona más tranquila de este barrio ya veréis que el precio se dispara bastante ojalá ojalá que los vecinos y la asociación reclamen al ayuntamiento las soluciones urgentes de hecho lo están haciendo por cierto la zona de ayuntamientos justo esta de aquí es plaza del ayuntamiento donde estamos ahora mismo ojalá que reclamen las soluciones urgentes y que el ayuntamiento les haga caso supuestamente están al tanto además de algunos partidos políticos pero la cosa sigue sin cambiar de momento es así como está la situación y muchos vecinos o aguantan y se medican por desgracia muchos de ellos o intentan vender la propiedad para que alguien la coja con el plan de hacer un negocio turístico abrir algo ahí o hacer un apartamento turístico una casa turística con licencia porque si no aquí no se puede vivir y hay incluso calles en el casco antiguo en el barrio de Santa Cruz de Alicante donde prácticamente queda uno o dos vecinos contados y todo lo demás son negocios así que pensadlo muy muy bien si queréis mudaros a este barrio porque muchos huyen de aquí en busca de un lugar tranquilo para el turismo es un lugar precioso para visitar pero pensadlo dos veces si merece la pena vivir en este barrio hasta que no hagan cambios pertenentes desde el ayuntamiento y lo hagan un lugar digno para poder descansar así es el barrio de Santa Cruz el barrio de casco antiguo en Alicante espero que os haya gustado espero que habéis podido comprender cómo realmente es y pensar dos veces si merece la pena emigrar aquí tal vez solo para empezar pero tenéis que estar listos para lo que se avecina gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy por cierto hoy hace ya 40 grados de sensación térmica a las 9 y media de la mañana así que nos vamos a desguardar con el aire acondicionado y nos vemos en el siguiente vídeo y no os olvidéis que nuestra página web todavía no está operativa en ella si entráis aquí vais a ver cuánto tiempo queda para que se abra al público pero podéis consultarnos en nuestro correo electrónico nos vemos adiós adiós adiós